En realidad esta lección entiendo perfectamente que te genere esta duda y esta necesidad de comprensión. En realidad técnicamente hablando, desde el punto de vista de yo como soñador del sueño, absolutamente no se mueve nada en mis sueños sin que mi voluntad tenga algo que ver con ello. En ese nivel. Aunque en ese nivel realmente lo que yo hago, fijaos, una vez que yo decido que voy a explorar la idea de la separación y que voy a soñar o proyectar un mundo en el que la separación parezca ser la realidad, es decir, fijaos que esto implica la existencia de un mundo con voluntades diversas, unas con otras en oposición, una dualidad en la que toda experiencia está compuesta de un sujeto y un objeto. El objeto es no yo, de manera que el objeto puede hacer todo tipo de cosas que no están alineadas con lo que yo creo que es mi voluntad cuando me posiciono en el sujeto pseudo sujeto. Entonces, es un sueño, imaginaos, podemos hacer esta visualización, imaginaos al creador de este sueño, a la mente separada, al hijo de Dios dormido teniendo el sueño, diciendo, voy a tener un sueño, voy a imaginar y a proyectar un universo en el que yo no me reconozco como la causa, en el que voy a estar convencido de que soy el efecto de mi propio sueño, no voy a estar en posesión consciente de mis poderes creativos y el tema de este sueño va a ser el caos. Va a ser el sueño en el que la vida tiene un opuesto, la muerte, en el que el ser no es inmutable, sino que experimenta todo tipo de cambios. En este universo rige la ley de la entropía, en la que todo sufre un deterioro y una desaparición y yo me voy a relacionar conmigo mismo sin darme cuenta de que me estoy relacionando conmigo mismo porque me voy a ver como fragmentado y voy a relacionarme con desconocidos cuyas voluntades son impredecibles para mí. Y muchas veces, muchísimas veces, están en franco conflicto conmigo. Voy a soñar un universo en el que, en ese deterioro, esa enfermedad que afecta a todos los seres de este universo, pues van a haber diferentes combinaciones de muertes, muertes prematuras, accidentes, enfermedades, sufrimientos varios, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi sueño y contiene todo aquello de lo que yo lo he dotado. Esto es fuerte y entiendo el motivo por el que tú has pedido esta aclaración porque yo misma, mientras lo leía, decía, es una píldora que hay que tragar y hay que tener la sobriedad de no hacer un mal uso de este conocimiento. Es decir, no irnos ahora a la culpabilidad por ser el soñador de un sueño así. Porque eso no sirve de nada. Simplemente esta comprensión nos tiene que llevar a ejercer nuestra voluntad de la siguiente manera. Vale, no soy el efecto de mi propio sueño. Soy la causa. Por tanto, soy la autoridad. Por tanto, yo puedo elegir sostener este sueño, seguir alimentando este sueño o cancelarlo. Es solamente esa conclusión a la que nos tiene que llevar este conocimiento. No a enredarnos en especulaciones bizantinas y decir ¿y cómo puedo ser tan malvado al nivel metafísico de haber proyectado un mundo tan cruel y tan extraño y tan descorazonador? Eso no sirve de nada. Pero sí debemos saber. Y es algo completamente necesario. Porque, fijaos, si yo continúo en esta inopia, en la que me he situado de no reconocer mi poder, mi poder creador, ese con el que Dios me dotó en el momento de mi nacimiento, de mi creación, yo no puedo salir de aquí. No puedo. Si yo soy un efecto, un mero efecto de este mundo, ¿cómo voy a salir de él? Estoy atrapada en mi propio sueño. Por tanto, la función del Espíritu Santo es hacernos saber, hacernos recordar que somos creadores. Esto es imprescindible. Y el Espíritu Santo tiene la ardua tarea de hacernos recordar que somos creadores, que somos el creador de este mundo, sin que enloquezcamos de culpabilidad. O sea, que la intervención del Espíritu Santo es muy gentil, porque nos dice, es un sueño, no ha tenido efectos reales, no habla de ti, ni de tu valía, ni de lo que tú eres, porque tú sigues siendo tal como tu padre te creó. Pero estás teniendo una pesadilla. Y la pesadilla es tuya. De nadie más. Porque si no reconoces que es tuya, no podrás despertar. ¿Te das cuenta? Por supuesto, es el contenido tuyo, pero tuyo, tuyo. Es el contenido de la mente, por tanto, es un contenido ubicuo dentro del sueño. Todo el mundo aquí ha recibido esa consigna de no sentirse digno de la ayuda. El curso describe magistralmente las leyes del caos y la segunda ley del caos es todo el mundo aquí es un pecador. La consecuencia inmediata de creer cada uno de nosotros, de haber heredado el pecado original de la mente, que es la separación. Cada uno de nosotros somos una especie de sucursal de esa mente que se ha fragmentado y cada uno de sus pedazos contiene sus contenidos. Yo me he separado, soy una pecadora y todo aquel con quien me encuentro participa del pecado original. Luego, a veces voy a escuchar ese contenido como viniendo de otro cuerpo y otras veces lo voy a escuchar como lo voy a experimentar como algo en primera persona, algo que siento yo muy claramente. No soy digno. Yo no puedo aspirar a la salvación porque yo no soy bueno. No me la merezco. Incluso hay esa fórmula en la misa en la que se dice Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a ser para salvarme. Es una idea universal. No somos dignos. Hemos perdido el paraíso. Somos culpables. No recordamos bien de qué. Lo cierto es que la sensación de culpabilidad es ubicua aquí. Es universal. Ahora y esto es difícil de ver porque esto es muy sutil pero resulta que esa sensación de no ser digno que en la iglesia y en general nuestro mundo acepta como una expresión de máxima humildad es en realidad una expresión de máxima arrogancia. esto es difícil de ver pero cuando yo declaro que no soy digno estoy muy lejos de eso que acabamos de practicar en esta lección que es Padre yo reconozco agradezco y celebro la perfección que pusiste en mí. Eso es la humildad. El reconocimiento de que nada hay en la creación excepto aquello que Dios conoce. cuando yo declaro que en la perfecta creación de Dios hay un ser separado e indigno eso es una estrategia y un ardid cuyo real propósito es establecer la realidad de la separación. o sea que no soy digno es arrogante no soy digno es una estrategia para proteger la separación una mente no pura una mente ignorante una mente que está ejerciendo todavía la oposición a la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es que tú reconozcas que tú eres digno porque tú sigues siendo tal como él te crea y esto es muy difícil de ver yo recuerdo al principio cuando yo estaba estudiando este curso intentando entenderlo que esta idea en concreto me volaba la cabeza porque no podía entender cómo era posible que en esa sensación mía de no ser merecedora podía haber arrogancia cuando yo la sentía como algo tan terriblemente sufriente pues es una ardida es una de las formas en las que luego se asegura de reafirmarse como entidad separada no me siento digna porque me he separado luego la separación es real esa es la estrategia cuando el pobre de espíritu el devoto el humilde lo que dice es toda la perfección de Dios está en mí y yo la veo la reconozco la agradezco y la celebro ¿ves la diferencia? no estamos apoyados en este mundo para hacer eso porque este mundo lo tiene todo al revés de manera que si verdaderamente yo puedo obviamente no se trata de ir por el mundo diciendo mira que perfecto soy ¿no? sino de y por supuesto no se trata de una perfección en contraste con imperfecciones que vemos fuera con las que nos comparamos ¿no? se trata de aceptar mi ser como infinito infinita perfección que abarca todo es decir no yo no soy yo perfecta y tú no sino yo soy el ser colectivo todo este ser múltiple soy el hijo de Dios y soy perfecto porque sigo siendo tal como él me creo y no se trata de decirlo porque en este mundo esto no se apoya esto parece una locura entonces de lo que realmente se trata es de pedir con fuerza al Espíritu Santo que nos permita vivir la verdad de estas palabras de manera que podamos amarlo todo esa es nuestra liberación la verdad de estas palabras